Son a los únicos, no puedo decir que son a los que más, son a los únicos que extraño dentro de la casa. Ayer fue muy fuerte conectarme, ver todos los videos, ver lo que... personas. Qué feo hablar así de otra mujer, qué feo hablar así de otro ser humano. Me puso muy triste. Lo único que puedo decir es que uno da lo que tiene en su corazón. Y definitivamente la gente que puede hablar así de una persona que no conoce, que no sabe absolutamente nada de su vida, que se atreve a juzgar una maternidad, que se atreve a juzgar un proceso legal, que se atreve a juzgar el estado mental de tres niñas sin conocerlas, es porque tiene mierda dentro. Punto y se acabó. Entonces si tú eres mierda, solo puedes dar mierda. Así de fácil. Me dio mucha tristeza ver estos videos, me dio mucha tristeza oír estas palabras, me dio mucha tristeza ver que compañeros, que al final les di una oportunidad de conocerlos, de divertirme con ellos, se hayan expresado así en algún momento. Me dio mucha, mucha tristeza. Definitivamente no me interesa tenerlos en mi vida. Y creo que todos tienen lo que sembraron. Yo, bendito Dios, me llevo muchos nuevos miembros de mi familia. Saben que mis redes sociales, mis followers son como mi familia. Mis mamacitas chulas, mis vikingos, mis tías cibernéticas se vuelven parte de mi vida. Me encanta compartirles todo y me encanta. Yo me llevo eso. Salí muy orgullosa. Salí con una paz tremenda. Creo que me comporté como lo que soy, que soy una señora, mamá de tres, hija de dos maravillosos seres humanos, pareja de un hombre que tiene un corazón de oro, mamá de tres hermosas hijas, que he pasado momentos muy difíciles, pero que los he sabido enfrentar de la mejor manera y que uno no se debe de justificar. Creo que en eso, en, 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 pues soy así que se chinguen los demás. Pues no, mija, échale ganas y mejore, porque para eso venimos a esta vida, ser felices y tratar de ser la mejor versión de nosotros. Por aquí andaba, este, viendo que no me deje de misa. Ay, por favor, ¿de quién? ¿De quién? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Aparte de ponerse de malas porque no comía. Su personaje de mis, ¿quién se lo creyó? No le duró ni cuatro semanas, ¿no? Y aparte, ¿qué foca? ¡Ay! Voy a aplaudir el resto de mi vida, porque adivina qué. Agradezco y aplaudo todo lo que me pasa, porque Dios es maravilloso y me da puras cosas para aplaudir. Y que te arda, mija, que te arda. Me encantó lo que le dijiste, Javi, por favor, ¿de verdad? O sea, ¿la señora qué hizo? Aparte de ponerse de mal humor y que le saliera la verdadera personalidad. Ay, no, le dolor, le duró el certamen y la vocecita cuatro semanas. Terrible, terrible, ya, ni hablemos. De gente así. Acuérdense, no es solamente ser bonitos por afuera, también hay que ser bonitos por acá y por acá. Y eso es lo que más trabajo cuesta. Ser bonito es muy fácil. Te metes al quirófano y sales chulísima. Son los únicos, no puedo decir que son a los que más, son a los únicos que extraño dentro de la casa. Ayer fue muy fuerte conectarme, ver todos los videos, ver lo que personas, que feo hablar. Gracias. Gracias.